En Venezuela hoy se juega mucho más que la paz, la soberanía y la democracia de la Venezuela bolivariana. Se juega también la paz, el destino y la soberanía de nuestro continente, de nuestra América Latina. Por eso hoy en Calán Abierto tenemos al profesor, periodista y escritor Luis Bilbao, profesor en política económica, especialista en relaciones internacionales y política internacional. Además ha residido en Venezuela, ha recorrido el mundo, es uno de los grandes especialistas en política internacional y aquí lo tenemos para hablar sobre lo que la agenda mediática mundial está marcando, que es lo que sucede hoy en Venezuela. Luis, bienvenido a Canal Abierto. Gracias, un gusto estar aquí. Muy amable. En España se suele conocer más al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que por ejemplo a Bebelo de Sousa, que es el presidente de Portugal. Esto lo ha marcado una reciente encuesta. ¿Qué nos dice esto sobre el ojo puesto por esa cadena mundial de la comunicación sobre Venezuela? Bueno, dice que con buen criterio han descubierto, saben, que en Venezuela hay el intento de una revolución antiimperialista y anticapitalista. En un momento de tanta inestabilidad, de tanta crisis estructural del sistema capitalista mundial y principalmente allí donde está más desarrollado, Europa es uno de los tres centros más desarrollados, tienen muy claro que, dada la situación estructural de la economía mundial, allí donde pudiera darse un ejemplo de que es posible, es viable resolver los gravísimos problemas que atraviesa la humanidad hoy, mediante un sistema postcapitalista, entonces allí se abrirá un camino que va infinitamente más allá del lugar donde ocurra, donde está ocurriendo. Por eso Venezuela concitó el odio, pero también el amor, de los grandes medios de comunicación en lo primero, de los gobiernos en el mismo sentido y de buena parte de los pueblos y las juventudes europeas en lo contrario. Los medios de comunicación cartelizados efectivamente se dirigen a esa juventud no con un mensaje contrapuesto, sino sencillamente con calumnias, con mentiras, porque vienen atacando a la revolución bolivariana desde que nació y cuando la revolución bolivariana estaba en su punto más desarrollado en cuanto a satisfacer las necesidades de su población, pues tanto más duro eran con el comandante Chávez primero, con Nicolás Maduro después. Hicieron lo imposible para derrocarlo, hicieron infinidad de intentos y golpes de Estado, todos fracasaron y a la vuelta de 20 años, convencidos ya de que es imposible un golpe de Estado, tradicional o no tradicional, han tomado otro camino. Y el camino es la búsqueda de una guerra civil en Venezuela. Ellos han hecho una fantochada que no tiene precedentes, que no guarda el más mínimo sentido de la seriedad, que ningún político serio, ningún pensador con un mínimo de seriedad y respeto por sí mismo puede dejar de contener. Esto de un personaje completamente desconocido, completamente desconocido, que por una cuestión de arreglos internos en una asamblea nacional que no está funcionando y avalado por una cantidad de grupos que no están unificados y por el contrario están enfrentados en el máximo nivel de violencia interna, con eso este señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, se ha autoproclamado presidente de la nación. En ese sentido es muy paradójico que el día anterior a esta programación de Juan Guaidó, lo digo para quienes nos escuchan, Trump se reúne con una serie de personajes, entre ellos el senador cubano-americano Marco Rubio, que es uno de los personajes más siniestros de... Ni cubano ni americano. Sí. Gusano. Gusano, correcto. A la salida de esa reunión lanza en su cuenta de Twitter alguna serie de datos que nos hacían prever que algo iba a ocurrir al día siguiente, que era mañana va a ser un día histórico para Venezuela y una amenaza sin dar nombres que se supone que es para Nicolás Maduro, no respondas a lo que va a suceder porque las consecuencias pueden ser terribles. Y a esto siguió el reconocimiento de Estados Unidos, el llamado Grupo de Lima y el secretario general de la OEA a este personaje. ¿Cómo puede ser que el sistema internacional de relaciones internacionales, que lo que tiene que hacer es encauzar conflictos en todo caso y no dirimirlos, esté dando este paso que puede provocar, como usted menciona, efectivamente, una guerra civil en Venezuela? El elenco de presidentes que hoy actúa en el hemisferio, si se exceptúan los países del ALBA, y ahora México y afortunadamente también Uruguay, que tomó distancia de esta pantomima, este elenco es el peor que yo creo que haya existido en la historia. Nunca se ha sumado una constelación de ignorancia, de pedantería, de brutalidad, y yo diría más de desesperación, que en este momento histórico. Yo ayer publiqué un artículo donde, de alguna manera, trato de hablar en nombre de mis compatriotas, que no tienen voz o no la quieren usar, y para decir que me disculpo ante el mundo por la conducta del presidente de Argentina, porque nosotros no nos merecemos esto. Porque nosotros no aprobaríamos jamás en una instancia democrática una conducta de este tipo. Y si el presidente Macri o alguno de sus ministros no cree que es así, que lance un plebiscito para saber si nosotros queremos acosar a la revolución bolivariana o queremos apoyarla. Yo no tengo duda respecto de qué pasaría. Como vos dijiste, yo trabajé durante toda su vida política como presidente con el comandante Hugo Chávez. Y estuve infinidad de veces en el resto del mundo, en América Latina y en Argentina, con Chávez, y vi lo que la sociedad sentía por él. Y sigue sintiendo por la revolución bolivariana, pese a la montaña, a la luz de calumnias, de mentiras, que se ha lanzado sobre esa revolución. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación, aprovecho para felicitarlos por este medio que tienen, quiero decirles que yo hasta no hace mucho tiempo era invitado por la mayoría de los medios de comunicación en Argentina, en Buenos Aires y en todo el país, canales de televisión, radio. Hace seis, siete años que eso se ha borrado así como si hubiera habido una orden. No digo que la haya habido, pero como si hubiera habido una orden para impedir una voz diferente respecto de lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en el mundo. Porque yo no me ocupo, obviamente, solo de Venezuela. Pero nosotros tenemos en los medios de comunicación un elenco estable de personas que pasan de un canal a otro, no sé cómo hacen tan rápido porque están a veces en el mismo canal, en el mismo horario, en diferentes canales, y para decir siempre lo mismo, para mentir, pero también para derramar ignorancia porque hay dos cosas. Una es la de aquel periodista o analista que deliberadamente tiene el propósito de mentir sobre una situación. Otra es quien, en realidad, está impregnado de ignorancia, pero sabe que para conquistar el favor del medio en el que está presente tiene que decir lo que los dueños de esos medios pretenden. Y esto es acusar a Venezuela de lo peor de lo peor. Es verdad que en los últimos cuatro años, pero con raíces de antes, desde cuando Chávez era presidente, los problemas económicos se han ido sumando en Venezuela. Es verdad que no se han resuelto. Es verdad que la situación debida de las mayorías está muy lejos de lo que llegó a ser en 2010, 2011, 2012, después de una década de revolución. Esto tiene distintas razones. Una de ellas, la principal, la motora, es la guerra económica. La guerra económica que se hace a través de los grandes medios financieros y económicos internacionales, pero también de la gran burguesía venezolana. Y para mí, si hay un error que condenarle al gobierno de Chávez I, quiero decir, mi querido camarada Chávez, a Chávez I y a Maduro también, de quien me aprecio de ser amigo y compañero, si hay algo que criticarles, es no haber sido más duro con esos medios que llevaron al desastre la economía venezolana. ¿Por qué no lo hicieron? Es muy fácil decir la crítica. Es muy difícil hacer algo diferente. Porque estamos en un mundo determinado donde las relaciones de fuerzas internacionales pesan en cada milímetro de nuestras acciones políticas. Entonces, hay que saber qué pasa realmente al interior de las fuerzas que hoy comparten el gobierno en Venezuela y qué pasa en el conjunto de las fuerzas políticas y los países, los gobiernos que apoyan desde fuera a la revolución bolivariana para entender por qué se hacen o no se hacen ciertas cosas. Se critica incluso al interior del propio chavismo que en el Estado bolivariano hay un exceso de burocracia, que se han encontrado nidos de corrupción muy fuertes y que hay un descalabrio económico que se refleja en la moneda, en la inflación, en que hay como diferentes estatus de la moneda venezolana. Si uno observa los medios de comunicación cartelizados, los medios de comunicación masivos, hablan de que esa situación económica es insoluble y que por eso se produce la migración de venezolanos a distintos puntos de América Latina y lo que muchos llaman como un desastre humanitario. El propio secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló de enviar dinero para esta ayuda humanitaria. ¿Considera que la situación económica con la situación que usted menciona de deterioro de los últimos años es insoluble? Insoluble no, pero es gravísima. Muy grave. porque el conjunto de los poderes internacionales y la burguesía, la gran burguesía interna en Venezuela se coludieron para frenar los instrumentos de conducción de una economía. Y el gobierno no hizo o no pudo hacer o no supo hacer todo lo necesario para salir de esa situación. Y así el país fue cayendo, fue rodando efectivamente una inflación descontrolada, una locura de aumento de precios que podía cortarse solamente con el ejercicio de la soberanía popular, puesta en acto, puesta en acción política. Y eso lo hizo el gobierno, lo intentó hacer con el aparato del gobierno. Y ahí está la parte primera de tu pregunta. en Venezuela sí hay una saturación de empleados públicos y de funcionarios y hay un historial que se remonta como en Argentina o en cualquiera de nuestros países al siglo pasado, al siglo XIX quiero decir, de corrupción. no es nueva ni es pequeña la corrupción ni en Venezuela ni en Brasil donde se llevan el premio ni en Argentina como todos sabemos. pero pero eso no son las causas esas no son las causas del descalabro económico. Las causas es un plan deliberado al cual el gobierno no le pudo quebrar la columna vertebral. Ahora estamos justamente en una instancia donde no queda alternativa porque efectivamente la situación social es muy grave. Como se ha visto en estos últimos tres días pese a la situación económica la mayoría de la población apoya al gobierno de Nicolás Maduro apoya la revolución bolivariana pero eso es insostenible a mediano y largo plazo sin profundos cambios económicos. ¿Cuáles serían esos cambios usted que también es especialista en economía? Bueno para mí insisto en que es más fácil decirlo que hacerlo y yo no soy el profesor ciruela que da clases de economía a los gobernantes soy una parte de ese proceso y sin embargo lo que yo pienso es que habría que expropiar inmediatamente a la gran banca que es la que manipuló el dólar y abortó dos transformaciones económicas que quedaron en grado de intento y a los medios de producción y distribución de alimentos eso debe ser expropiado y puesto en manos de producción y administración de los trabajadores esto no es para aumentar la burocracia ni para aumentar los empleados públicos sino para cambiar la matriz de la economía y su control político es imposible ha quedado demostrado en estos últimos años dramáticamente que los bancos dos o tres bancos nada más principales tienen los instrumentos para hacer inmanejable la economía si el gobierno no va contra ellos ir contra ellos significa algo muy difícil por eso insisto en que no es simplemente hablar y tuve varias veces en Venezuela y cuando el presidente Maduro denunció la presencia de fuerzas paramilitares en la frontera colombo-venezolana el tráfico de productos venezolanos hacia la frontera estuve en la frontera Cúcuta-Táchira y me impresionó ver del lado de Cúcuta abiertamente en plena calle containers con productos venezolanos alimento y combustible alimento y combustible pero en cantidades toneladas en plena vía pública sin ningún disimulo y una y un raudal de gente cruzando los ríos cruzando los puentes y un clima muy áspero realmente a ambos lados de la frontera ¿cómo es posible esa presencia tan explícita tan artera digamos de que existe el contrabando de que existe la guerra económica y que eso no se puede resolver existe la corrupción exactamente bueno como es posible justamente lo que decía antes esto se puede detectar se puede analizar se puede ver como lo has visto vos con suma facilidad pero no es tan fácil arreglarlo porque eso no se arregla dentro de los parámetros del capitalismo esto solamente puede arreglarse con una economía diferente y ahí en Venezuela hay problemas muy graves de raíz estructural por ejemplo que el combustible el litro de gasolina cuesta 0,00001 centavo de dólar con ese precio es obvio que se puede comprar muchísima gente para contrabandearlo al otro lado de la frontera venderlo a 10.000 100.000 veces más simplemente pasando 10 metros y entonces hacer diferencias fabulosas con lo cual se puede corromper a mucha gente entonces era muy difícil aumentar el precio de la gasolina hay una historia en Venezuela cuando un gobierno socialdemócrata elevó el precio de los combustibles y se produjo el caracazo y entonces eso quedó como un fantasma que no se podía aumentar y como Venezuela produce petróleo entonces hasta se teorizó el hecho de que si Venezuela lo produce lo tiene que recibir el beneficio la población Venezuela es un error económico muy grave pero es un error que tiene fundamentos ahora es un error muy grave porque después no se puede resolver el problema del tráfico de combustible de medicamentos de alimentos a través de la frontera de manera ilegal con controles lo que vas haciendo es sumar gente que controla o dice controlar que va a ser más gente que va a cobrar comisiones coimas para poder permitir que eso siga lo que tiene que haber es una solución económica y esa solución económica pasa mientras no se haya salido por completo del sistema capitalista y no se saldrá del sistema capitalista por completo en un solo país por lo tanto eso dura mucho tiempo y mientras efectivamente el mercado sea lo que rige la conducta de las personas como te estoy tratando de explicar ahora entonces no hay otro remedio que poner los precios al nivel del valor eso vale en China vale en Rusia vale en Estados Unidos vale en Venezuela y vale en Argentina los precios tienen que estar acordes con su valor todos los precios y el precio que tenemos que discutir no es el precio de la gasolina es el precio del salario lo que tenemos que discutir y si nosotros ponemos el precio de la gasolina como corresponde no hay modo práctico no hay interés económico para contrabandear gasolina a Colombia ni ninguna otra cosa ahora ponemos el precio que corresponde a la principal de todas las mercancías la fuerza de trabajo humano eso es lo que debe resolverse no poner controles a los precios de tal o cual mercancía eso es una puede ser una solución temporaria pasajera pero no es una solución económica no se puede sostener no se puede sostener una economía sobre la base de inspectores de precios en las calles esa gente está lanzada a una vorágine de corrupción Luis para cerrar esta entrevista y agradeciéndole que esté aquí en canal abierto usted acaba de tocar un tema muy sensible que es obviamente el petróleo Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo y para quizás para muchos latinoamericanos el medio oriente sea el lejano oriente entonces lo que sucede y ha sucedido en Irak en Siria en Libia en Afganistán ahora en Yemen parece lejano para los latinoamericanos pero que Venezuela tenga bajo su suelo ese petróleo lo hace digamos una presa muy apetecible para el consumidor más voraz de petróleo en el mundo que es los Estados Unidos cuáles son digamos la fuerza de la economía del petróleo para que Estados Unidos esté haciendo lo que tiene que hacer y la otra pregunta es Nicolás Maduro acaba de iniciar su segundo mandato que es 2019 2025 parece una eternidad para el tiempo político y lo que está pasando hoy en Venezuela y cómo está siendo asediada para que pueda cumplir su mandato algún atisbo de de solución mediante el diálogo y que como lo proclamó en su momento la UNASUR la CELAC que que nuestra América sea una tierra de paz y que no terminemos padeciendo digamos esas invasiones imperiales que 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 han puestos en vilo a Medio Oriente sin duda el petróleo es un factor de mucho peso en la conducta de Estados Unidos pero también de las otras potencias incluido de Brasil que no tiene autoabastecimiento y necesita del petróleo y sobre todo del gas venezolano y por eso el señor Bolsonaro quiere invadir Venezuela no cabe ninguna duda de que el petróleo las riquezas naturales ahora el oro y otra cantidad de metales preciosos son un factor que llaman al intento de apoderarse de Venezuela pero yo insisto desde hace mucho tiempo y no dejaré de hacerlo en que lo principal no es su riqueza sino es su potencial de amenaza al sistema capitalista en América Latina y en el mundo porque como decía al comienzo si en Venezuela o en cualquier país del mundo una experiencia poscapitalista muestra que puede resolver los problemas de la sociedad se expande a una velocidad extraordinaria y da vuelta todas las fuerzas políticas actuales eso es lo que mucha gente no ve y eso es lo que yo creo que es el error más grande yo no soy consultor de burgueses ni de gobiernos capitalistas pero por favor no se dan cuenta los grupos los presidentes del cártel de Lima así lo llaman en Venezuela no se dan cuenta el presidente argentino que está abriendo las puertas del infierno porque yo soy un crítico de la democracia burguesa un crítico tajante no creo en la posibilidad de continuidad estable y pacífica de la democracia burguesa creo que lo tengo delante de los ojos la afirmación la reafirmación de lo que digo pero pero lo que están haciendo ellos con la democracia burguesa es una barbaridad porque que le están diciendo a las generaciones presentes y futuras de América Latina y del mundo señores usted vote lo que quiera que después vengo yo y designo un presidente títere y lo pongo ahí y le digo que si lo tocan entonces los invado y entonces que tenemos que hacer alguien cree que la humanidad va a resignarse a la sumisión a la super explotación alguien cree en una tontería como esa alguna persona pensante puede creerlo no entonces que están proponiéndole al futuro del mundo bueno para mi es muy claro ellos no tienen otra propuesta Estados Unidos ha perdido su hegemonía mundial y la va a perder cada día más y lo único que le queda es la violencia antes pudo mostrarse como el faro del mundo por la democracia y frente a países que no tenían siquiera la democracia burguesa evidentemente entre dictadura y democracia burguesa es defendible la democracia burguesa pero cuando la democracia burguesa está en acto ¿cómo se sostiene? ¿cómo se sostiene en cualquiera de nuestros países si no es mediante la represión y eso elevado a la economía mundial requiere la represión mundial que es lo que está haciendo Estados Unidos Estados Unidos se está preparando una guerra de dimensiones incalculables en Medio Oriente y no es simplemente por el petróleo es también por el control por supuesto es por el petróleo pero es también por el control geopolítico de la región porque lo está perdiendo sencillamente lo está perdiendo piensen ustedes que en estos momentos al mismo tiempo que los poderes estadounidenses discuten si lo echan o no lo echan a su presidente a Trump en la Unión Europea está discutiéndose la creación de un ejército europeo en reemplazo del ejército que controla Estados Unidos a través de la OTAN estamos en un polvorín mundial no entiendo cómo puede haber analistas que no saquen todas las conclusiones necesarias de lo que está pasando en Medio Oriente lo que está pasando en Europa la dimensión de la incapacidad política del gobierno británico que no saquen las conclusiones de lo que están haciendo los países del cártel de Lima los presidentes del cártel de Lima poniendo por la fuerza a un presidente intentando poner un presidente por la fuerza en Venezuela ellos no van a poder hacer eso no van a derrocar a Maduro ahora intentan adelantar elecciones piden elecciones otra vez que fue lo que hicieron el año pasado exigieron elecciones adelantadas después de mucha discusión Maduro dio elecciones adelantadas cuando estuvo todo preparado la oposición dijo no no voy a elecciones bueno que van a lograr con eso pueden lograr el caos y creo que una de las grandes tareas estratégicas en este momento táctico es impedir el caos ellos quieren crear caos división y violencia entre nuestros pueblos la gran tarea es impedirlo yo creo que un medio como este que desafía desde posiciones difíciles porque evidentemente las relaciones de fuerza no son las mejores frente a los grandes medios de la incomunicación pero creo que una campaña esencial es conseguir que la verdad de lo que está pasando en Venezuela sea conocida por el conjunto de la población y la verdad del hecho de que Estados Unidos quiere la guerra sea una consigna y el hecho de que nosotros debemos impedir esa guerra sea una consigna mayor estamos viviendo un momento muy particular en cinco años el planeta y por lo menos este hemisferio va a cambiar completamente su fase y a lo mejor podemos volver a hablar dentro de cinco años y demándenme si lo que voy a decir ahora no se ha cumplido ninguno de los presidentes del cártel de Lima va a figurar en la construcción política de América Latina a partir de cinco años Luis muchas gracias me parece que un gusto el cierre de un balance de aquí a cinco años también es muy pertinente necesitamos pensar no solo en el día a día sino también exactamente a mediano y largo plazo gracias por estar aquí en Canal Abierto Luis no solo en el día a día no solo en el día a día de un áudio de un áudio no solo en el día a día Gracias.